Hola, seguimos en la secta lleva al Congreso Europeo de Cardiología. A continuación os presento los resultados del registro italiano Cholinet, que son resultados de un registro en vida real usando Inclisirán. Los datos en vida real europeos indican que los inhibidores de la PCSK9 se inician en pacientes de alto o muy alto riesgo con valores de colesterol LDL superiores a los recomendados. Las diferentes normas de financiación pueden influir en el acceso al tratamiento inyectable en los distintos países y no se disponen de datos en vida real sobre el uso de Inclisirán en Italia, que es donde se ha realizado este registro. El objetivo es evaluar la eficacia de Inclisirán y de los tratamientos hipolipemiantes de base en la práctica clínica italiana en pacientes que reciben Inclisirán. El registro Cholinet es prospectivo de fase 4, incluye pacientes de 21 centros italianos y está diseñado para evaluar la eficacia, seguridad y adherencia a Inclisirán, así como evaluar la conducta clínica en relación al tratamiento hipolipemiantes en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular e hipercolesterolemia familiar. Aquí vemos cómo se incluyen 105 pacientes del 1 de noviembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, en los cuales se administra Inclisirán y actualmente disponemos de los resultados a los tres meses de seguimiento de 37 pacientes, que son los que vamos a pasar a comentar. Las características basales de los pacientes del registro. Vemos cómo tenemos un porcentaje de varones del 70% con una edad media de 64 y vemos cómo en el 14% de los pacientes existe el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. La mediana del colesterol total del LDL es del colesterol total, perdón, es de 167, la mediana del HDL colesterol es de 47 y la mediana del LDL colesterol es de 98 y el 13% de los pacientes habían estado previamente en tratamiento con un inhibidor de la PCSK9. Aquí os presento los resultados y vemos cómo hay un 49% de reducción de media de colesterol LDL en los pacientes, siendo esta reducción media del 50% en los pacientes con enfermedad cardiovascular y del 38,3% en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. De los 105 pacientes incluidos, el 92 de ellos estaban en tratamiento previo y polipemiante, el 17% con efetimib en monoterapia, el 12% con estatina en monoterapia y el 71% con una combinación de ambos. Y aquí vemos también en esta gráfica la estratificación, la reducción porcentual de colesterol LDL estratificada según si los pacientes estaban o no en tratamiento previo con inhibidor de la PCSK9 o con terapia hipolipemiante. Y en cuanto a los efectos secundarios, ningún paciente del registro reportó efectos secundarios. Concluimos que estos resultados preliminares del registro italiano Cholinet muestran que Inclisirán se introduce con valores basales de colesterol LDL sustancialmente más bajos que los comunicados anteriormente para los inhibidores de la PCSK9, lo que refleja un cambio favorable en la práctica clínica. Que Inclisirán reduce de forma eficaz y segura el colesterol LDL en pacientes con enfermedad cardiovascular o hipercolesterolemia familiar con cierta heterogeneidad en función de la terapia hipolipemiante que tuvieran los pacientes de base. Seguimos en la SECTE LLEVA. Gracias por ver el video.